... Pues buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer una breve presentación tanto de mí misma como de la organización a la que represento. Me llamo Mila Ramos y soy presidenta de la organización Mujer en Zona de Conflicto. Bueno, decir presidenta a fin de cuentas es un cargo electo del cual me siento muy orgullosa porque soy depositaria de la confianza de una serie de compañeros y compañeras pero mi trabajo dentro de la organización es la coordinación general de los programas que estamos llevando a cabo en las tres áreas de desarrollo que tiene Mujer en Zona de Conflicto. Por un lado el área de cooperación internacional, el área de educación para el desarrollo y el área de acción social. En estas tres áreas se trabaja de una manera coordinada en favor de fortalecer las oportunidades en igualdad, en pie de igualdad, las oportunidades de las mujeres en pie de igualdad con los hombres. Y dentro de las estrategias de trabajo que tenemos hay una estrategia que es transversal a todas las áreas y es el procurar que determinadas vulnerabilidades de género, determinadas violencias de género se puedan erradicar. El deseo nuestro es la erradicación de cualquier violencia de género. En este caso la violencia que estamos trabajando es la trata de mujeres con fines de explotación sexual y es un elemento, digo, transversal a todas las áreas porque se está trabajando desde la cooperación al desarrollo identificando víctimas, identificando focos de trata en los países en los que estamos trabajando. Se está trabajando desde la educación para el desarrollo a través de programas de sensibilización e información y se está trabajando desde acción social a través de programas de atención directa a las mujeres víctimas de la trata. Además de esto, en el área de cooperación internacional, Mujeres en Zonas de Conflicto, trabaja una estrategia macro que es el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de las mujeres para su empoderamiento y por qué trabajamos con mujeres o por qué trabajamos la dimensión de género, diría mejor. Porque trabajamos con mujeres porque trabajamos la dimensión de género. Es decir, partimos de un análisis exhaustivo de la realidad del país en el que desarrollamos nuestras actividades. Ese análisis implica tener en cuenta que cualquier realidad impacta de manera diferenciada en los hombres y en las mujeres y en ese caso tenemos que aplicar acciones diferentes en función de las necesidades prácticas y en función de los intereses estratégicos de una y de otra. En este caso, trabajamos con mujeres porque son las que soportan mayores condiciones de vulnerabilidad. De tal manera que si lo que queremos es acercar la brecha de género, si lo que queremos es acortar la brecha de género, si lo que queremos en definitiva es fortalecer las políticas de igualdad, es que la igualdad sea algo que trasciende al diseño de política y algo que trasciende a las buenas intenciones, sino que realmente la igualdad sea un hecho constatable a pie de obra, tenemos que trabajar con las mujeres, insisto, porque son las que tienen mayores déficits en el acceso a los medios de producción, en el acceso a la educación, en el acceso a la toma de decisiones, etc. Pero también trabajamos con los hombres y trabajamos con los hombres porque entendemos que los grandes aliados de la igualdad, en este caso, son los hombres, porque en muchas ocasiones son, digamos, entre comillas, son víctimas de esa masculinidad hegemónica que les obliga a tener unas actitudes determinadas en función de esa construcción social y simbólica del género. Entonces, francamente, en los países en los que estamos trabajando, el trabajo con mujeres y con hombres enfocados hacia la igualdad está dando unos resultados que, sin ser espectaculares, porque el trabajo en género es un trabajo lento, complicado y difícil, sí son bastante aceptables. Dicho esto, voy a pasar a presentar la acción concreta, la actividad concreta que vamos a hacer hoy. En el marco de un proyecto de mujeres en zona de conflicto, el proyecto es un curso de experto universitario en construcción de indicadores de género en el marco de la cooperación internacional al desarrollo. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y por qué lo hacemos? Esto quiere decir que, a pesar de que tenemos muchos instrumentos para trabajar cooperación internacional al desarrollo, a veces nos faltan herramientas de medición para saber hasta qué punto estamos trabajando los procesos y hasta qué punto esos procesos dan buena cuenta de lo que queremos hacer. Porque realmente, el otro día me decía un compañero en terreno en Mali, me decía, hacer un proyecto es lo más fácil, cuando tienes dinero hacer un proyecto es lo más fácil. Lo realmente difícil es sostenerlo y saber tener ciertas garantías de que eso que has hecho va a durar en el tiempo y cuáles están siendo los impactos en cada momento del proyecto y cuáles previsiblemente van a ser esos impactos de futuro sobre las poblaciones afectadas, sobre las poblaciones metas, sobre la población beneficiaria en definitiva. Y esos paquetes de herramientas son fundamentales para saber esta serie de cuestiones y esas herramientas en gran medida son los indicadores y esas herramientas en gran medida son los indicadores. Y es importante saber marcar los indicadores en todas las fases del proyecto, del programa, de la acción que estamos trabajando. Y en todas las fases significa desde la identificación al diseño, a lo que se llama ese cuerpo del proyecto que tienes que escribir, hasta luego la parte de la implementación, la ejecución, la evaluación, etc. Ese es el marco en el que nos estamos moviendo en esa actividad. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer hoy? Pues voy a intentar contar, explicar cuál es la manera en la que nosotros desde MZC consideramos que se deben marcar los indicadores en un ámbito de intervención muy concreto como son los conflictos armados. Los conflictos armados son situaciones singulares y debemos seguir pensando que rompen la normalidad, desde el momento en el que entendamos un conflicto armado como parte de la normalidad, estamos de alguna manera tragrediendo el sentido de los derechos humanos, porque no hay mayor atentado contra los derechos humanos que un conflicto armado. La guerra rasga, desgarra, la guerra rompe, destripa, la guerra abraza, la guerra desmembra, la guerra arruina. Los conflictos armados por eso son situaciones concretas en momentos concretos que subvierten la realidad de lo cotidiano y que realmente no inventan la violencia, no inventan ningún tipo de violencia, pero sí la reescriben, sí la versionean. En los conflictos armados, las relaciones de género, todas las contradicciones que subsisten en una sociedad determinada, en una situación de paz, entre comillas, lo que hacen es multiplicarse, lo que hacen es como elevarse a la cuarta, a la quinta, a la octava potencia, en función de la intensidad del conflicto, no todos los conflictos tienen la misma intensidad, pero sí todos los conflictos presentan una serie de violencias, en este caso, lo que vamos a ver nosotros es el impacto de la violencia de género en los conflictos armados y cómo debemos de interpretar esa violencia y también qué herramientas podemos tener para medirla y qué instrumentos tenemos para contenerla, incluso para evitarla.